de este escándalo que está enfrentando United Continental, esta compañía United Airlines, pues sí, sí perdió mucho dinero, tuvo una caída en sus acciones, ya cerraron los mercados allá en la Unión Americana, de poco más, de 2%, estamos hablando de unos 600 millones de dólares, los que habría perdido en algún momento de esta jornada, llegó a perder hasta mil millones, pero claro, como es una evaluación, al final no cayó tanto. La respuesta inicial que dio el CEO de United, el presidente ejecutivo de la compañía, Oscar Muñoz, en donde pidió perdón por tener que reacomodar algunos clientes, sin embargo, hace unos 20 minutos ya emitió un nuevo comunicado, la compañía, en donde dice que fue eventos horribles y que les ha generado indignación, enojo y decepción, y ahora ya no mencionó que lo reacomodaron, más bien esta vez dijo que lo sacaron, de manera forzosa, como se puede ver en el video, y bueno, dice que están tomando toda la responsabilidad del asunto, y que el próximo 30 de abril estarán dando, pues, una postura con respecto a la investigación que hagan al propósito de este asunto, que vaya, que está lastimando a la empresa, y sobre todo lastimado más a la aerolínea, la respuesta que dio su CEO inicialmente, en donde decía que reacomodaron a algunos de los pasajeros. Así, querido, Irán, es el manual de cómo atender a un pasajero en esa compañía aérea, según lo que vimos en el video de ayer. Por otro lado, esta semana ha sido de malas señales con respecto a la renegociación del Telecán. El día de hoy, en una reunión con presidentes de empresas, Donald Trump, volvió a decir que el Telecán ha sido un desastre desde su concepción, y mencionó que habrá sorpresas. A ver cuáles. No todo es negativo. Ayer el IMSS dio a conocer que se logró la creación de 140 mil empleos formales en el mes de marzo. Esto significa un récord en la historia para el tercer mes del año. En los primeros tres meses de este 2017, se generaron un total de 377 mil puestos de trabajo. Esto significó 34% más en comparación anual. Nada mal para un año con tanta incertidumbre como el que tenemos, querido Irán. Rodrigo, 600 millones de dólares más les habría valido pagar un vuelo privado para transportar a estos cuatro pasajeros. Pero bueno, a ver si no recomendamos al rato a Óscar Madrazo en otro vuelo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y mire, en más temas financieros, aumentan las reservas internacionales del país. Esto de acuerdo con el Banco de México. Se registró un incremento semanal de 68 millones de dólares. Al 7 de abril reportaba un aumento de 174 mil 998 millones de dólares. Ahí la lleva. Y mire, recuerde que se suspenden las operaciones en bancos este 13 y 14 de abril con motivo, ya lo sabe, de las celebraciones de Semana Santa. Algunas sucursales en centros comerciales ofrecerán servicio y los usuarios podrán realizar procedimientos en cajeros automáticos por Internet y también por teléfono. Las actividades se van a reanudar el próximo 17 de abril. Ya lo sabe, si tiene pagos que hacer, pues tiene hasta el día de mañana.